Jime, ¿qué haces? ¿Todo bien? Che, te molesto porque ya entró diciembre, ¿viste? Y me vienen unas ganas de prender un fueguito ¿Estás pa' esa? Rafa, qué bueno, me encanta la invitación Genial, genial, no, tengo que apretar el botón Genial, genial, entonces te espero en las brujas, ¿te parece? Es Carla Las brujas, bueno, no, no te preocupes, yo veo Está pelado Jije, querida, no sé si abrazarte y ponerte los puños Es un despelote, no, dame los codos ¿Qué haces? ¿Todo bien, guachita? Bien, bien, bien Ves, no se puede estar sin tocar Lindo día Sí, divino, viste, te dije Sí, que me dijiste Que era un lindo día para... Para un asado No, bueno, para hacer un fueguito, para... ¿Por qué me ponés a sacar a... No sabía que tenías chacrita Andan bien los negocios? No, bueno, es dignoso No, no voy a comprar nada No, 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 no es mío ¿Alquilaste para su asado? No, 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 no Vos sos loca, no, 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 no Simplemente son unos amigos Ajá Que nos van a recibir Y... Yo te voy llevando Sí Vos seguime Dale Y vamos viendo Dale, dale, dale Picadita, coso Después de usted, señorita Qué placer tenerte acá ¿Qué tal tiempo hacía que no te veía ni nada? Jimena Jimena Y... Rafael Rafael, bueno Soy el subcomisario Pablo Benítez De la Dirección Nacional de Bomberos ¿Comisario dijo? Subcomisario Pablo Benítez No sabía que tenía amigo bombero ¿En qué le podemos ayudar? No, bueno Este... Yo, como ahora se viene el verano Y yo ando mucho por el interior Cuando yo tengo una motito Ajá Y ahora me llaman un perrito también Este... Y ando por el interior Viste que... Nada Ese Y como que fue un invierno muy seco Exacto Y... Y nada Pensé que sería bueno poder Sumar algún conocimiento Como para aportar El asado Y al final Al mediodía Capaz que... Yo la traje a ella Para no venir solo Y le dije que íbamos a hacer un asado Un asado ¿Trajeron algo para el asado? Todo lo contrario Tenía la esperanza De llevarme algún conocimiento Bien Y de picar algo Al mediodía Que supongo que acá Algo van a comer Porque hay un montón de gente ¿Conocimientos o no? Ya no necesitan Sí, sí Yo prendo fuego, ¿eh? Sí Yo prendo fuego Y no, y se prende fuego también También Así como la débil Es de mecha corta Ah, no, este... Es calentona Ojo de un carácter ¿Vamos prendiendo el fuego? Sí, sí, sí Tranqui, Jimena Tranqui No, porque... Pero antes de eso Hay que tener ciertas consideraciones De seguridad Para poder... Bueno, para poder prender fuego Es lo que yo te quería explicar Y no sabía cómo Yo siempre estoy con un balde de agua Al lado y esas cosas, ¿no? Muy bien Para prender el fuego Muy bien, muy bien Y si hace el pocito Se rodea de piedra Todo eso Como hay que hacerlo Seguro Controlarlo Y cuando termina el fuego Extinguirlo totalmente Exactamente Entonces, si vas a prender fuego Lo ideal, Jimena Lo ideal Lo... 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 Digamos Es poder saber manejarlo Si esto se descontrola Si esto se desegura No si se descontrola el asado Que eso... No Si se descontrola el fuego El fuego Los invito a que pase, por favor Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Hay apicultores ¿Cómo? Apicultores No, Jimena No son apicultores Pero no sabía que tenías también amigos apicultores No, no son apicultores Pero toda esta gente va a comer el asado, Rafa Yo pensé que era un mano a mano Nosotros vamos a hacer una parte Olvidate ¿Qué hacen? Ay, parado al sol Eh, bueno Acá tenemos a los bomberos safrales Que están, este... En una jornada ¿Bomberos safrales? Seguro Son bomberos safrales Que están en una jornada de capacitación Son bomberos que trabajan Son contratados en la temporada Por cuatro meses Y vienen para reforzar justamente los destacamentos ¿Pero ellos van a comer el asado también? ¿Ellos están en el asado? Yo creo que sí Ya que están tan interesados en el fuego Los invito a que compartan con nosotros Una jornada de entrenamiento De capacitación De un bombero safral ¿Qué les parece? ¿Estás? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Un entrenamiento? Hay que hacer un entrenamiento De tipo de bombero Safral Eh, para poder Aprender a manejar el fuego Y eso Te va a venir bien Y para abrir el apetito Todo esto es para el asado ¿Verdad? Para abrir el apetito Haces unos ejercicios Te abre el apetito Y después le salimos al asado Perfecto ¿Te parece? Sí En un año diferente La Navidad sigue llegando En Mercado Libre Encontrás el regalo ideal Con hasta 40% de descuento Y 20% de descuento adicional Con tarjetas Scotia Bank Y grita fuego Manténlo prendido Fuego No lo dejes apagar Y grita fuego Eh, Benítez ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿El equipamiento bien? ¿La ropa bien? ¿Estás cómoda? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Oh, sí No ¿Cómo? ¿Cómo la está? Sí Tienen que sentirse La cómoda El día está Tío más grande Para poder hacerla bien Ahí va la bocha Muy bien Ahora los invito a que Vayamos con los demás Bomberos que están formados Los vamos a presentar allí Este Y después vamos a ir a la parte Hace años que no hacía así ¿Vos sabés? Sí Bueno ¿Ustedes son los que se van a integrar Al grupo hoy? Sí ¿Sí? Bien ¿A qué grupo? Al grupo de WhatsApp del asado No, no Al grupo de gente acá Bien Los voy a presentar Primero A que se integren al grupo Perfecto A que Jimena Villanueva Rafael Bien Para toda la formación En este momento Para darle la bienvenida A los dos compañeros nuevos Vamos a hacer Cinco flexiones ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer Vamos a hacer Solo Nosotros Los compañeros nuevos Los vamos a reservar Para después del asado Para que paguen 10 Por mientras que ustedes Pagan 5 ¿Usted es de Rivera o de Artigas, señor? De Rivera, señor Falpomali, señor No, señor Alpillo Nos van a tomar ideas Nos van a tomar ideas Porque si venimos Uno abajo Uno arriba No Abajo Arriba Vamos a invitar a que nos acompañen Al salón Para que ahí les expliquemos Este El funcionamiento De las herramientas De utilización forestal No Esa postura En un compañero Cuando están en formación Para que puedan Aprender a utilizar Las herramientas ¿Sí? Para cuando ocurra un incendio Poder No, sí también Estás amigo mío Ah Vamos para el salón Acompáñennos Cada vez más cerca De las O Hay que usar entonces Saber usar las herramientas ¡Chau, banda! No son muy buena onda ¿Viste qué? Son como calladitos Son como calladitos Bueno ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando? Me interesa saber ¿Cómo estás pasando? No es tu chacra No hay asado Y parece que ahora Hay que limpiarle el fondo A los muchachos No es limpiar el fondo Lo que están haciendo Es el tema Si hay fuego Porque para Cortafuegos Para limpiar Superficio Cuidado, cuidado, cuidado Ordeña, señor ¿Todo bien? Sí, sí, sí Todo bien Bien, bien Estamos charlando ¿Están pronto para usar las herramientas? Bueno Acá el colega Trajo otra herramienta Que es fundamental En nuestro trabajo Una herramienta muy versátil ¿Sí? La cual él se las va a explicar Y les vamos a pedir Que ustedes la utilicen En el campo ¿No se lo usamos? Sí, sí, sí Claro Hay que limpiarle el fondo No A ver, Rafa Creo que se te cayó Ahí una moneda No dolió Sin nada Y es como raspar Digamos Y es como raspar De un lado del cuerpo Eso, muy bien ¿No? Bien Muy bien, Vázquez Me está descansando Esto no está muy bien Ya está quedando Todo el pasto ahí No, está quedando perfecto Porque lo va llevando De a poco ¿Entiende bien? ¿Cuánto le damos Para que haga un metro? ¿Una hora? ¿Un metro? Un metro Tiene como 30 años Y ya Un metro ¿Qué? Limpito ¿Cómo lo tiene Nabilo? No, olvidate Eso No llegaba Dos cosas Cuidado la lumbar Segundo Das Manotón Calentaste Calentaste Golpe seco ¿Sí? Es como que le das A un cristiano Digamos, ¿no? ¿A un cristiano o no? Al fuego No, está, está Pero es como que No sé Yo sé que tengo Como la cabeza direccionada Y va para el fuego 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 El fuego viene a aquel lado Bueno, ¿por qué no se ponen De acuerdo con López? Porque López me dijo Que el fuego venía De este lado Que incluso yo pensé ¿Qué? ¿Dónde está el fuego? O sea, yo estudié Hasta en Islaski Estudié Actuación Fui pasto Pero ¿Dónde está el fuego? Yo estaba hablando Con López Y López me decía Que el fuego Venía de acá Que incluso con Vázquez Dijimos Que suerte que tenemos Que el fuego viene Del lado donde están los bomberos Porque eso quiere decir Que viene Ya está todo controlado Ya viene controlado Entonces que venía caminando para acá Y nosotros teníamos que caminar Hacia el fuego Y yo llegué acá Y usted me dice No, pero el fuego viene de allá No, pero me iba a pegar a mí Pero usted lo estaba Lo que pasó Usted se estaba por quemar Y no se había dado cuenta Ah, bueno Me salvó la vida entonces Bueno, póngale algo de eso Ah, bien, entonces Si querés quitar un asadito Las frutas y verduras de estación Se vienen con toda la fuerza Y energía que tu cuerpo necesita Para mantenerte saludable Consultá la lista inteligente En el Facebook e Instagram Mejor de Estación Cada 15 días Podés encontrar una nueva lista Con las frutas y verduras Que se encuentran En su mejor momento De sabor Y precio Come rico Sano Casero Y fortalece tu salud Es un mensaje Es un mensaje del Ministerio De Ganadería, Agricultura y Pesca Y Granjeros del Uruguay ¿Ustedes dos conocen aquella famosísima canción de Sandro Que decía Más o menos Es así Dame el fuego 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 Dame, dame el fuego Dame el fuego De tu amor Acá tenemos un pistón de la oble acción Pistón de la oble acción Cada vez que hagas un recorrido Hacia afuera y hacia adentro del pistón Lo que va a hacer es proyectar agua sobre el fuego Cargue, cargue No te voy a dar agua Las de... ¡Ope, ope! ¿Sabés que me hace acordar a la máquina del fli? Para echarle para los mosquitos ¿Usted una vez prendió un primu? Sí Y no usó una máquina de... Sí Que tiene como un tanquecito adelante Era chiquito Sí, sí, sí Claro, claro, claro Tiene como un tanquecito también ¿De dónde sacan el agua? Perdón ¿Por qué tenés toda la máscara...? No sé Empezó a llover ¿Puede de dónde viene? Bien Tenemos dos opciones Las bombas de mochila tienen un filtro Que nos permite cargar agua En cualquier tanque natural que haya de agua en el medio del campo Entonces No es agua que se pueda beber ¿Sí? ¿Cuánto dedo es? La perdimos La perdimos La perdimos La perdimos La perdimos La perdimos Discúlpeme López Dígame que el agua esa que tiene en la mochila está bien ¿Qué? En este caso el agua nosotros la tomamos de la canilla ¿Sí? Es agua Deja Total Pero igual No se debe beber Se debe estar haciendo la muerte cuando quiere trabajar más Seguramente ¿Qué decís vos? Déjame chequear ¿Estás bien? Me estoy haciendo la muerta Porque vienen las lagartijas ahora y todas esas cosas ¿Tienes que hacer la muerta? Sí, 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 drama Ay, qué mal que me siento Morí Morí Ay, no Me duele la pancita Estoy muerta Me duele la pancita Hay que irse Una ambulancia Y si nos vamos rastrando aquí despacito Al final no pinto el asado ¿Viste? Sí Te recuerdo también Que nunca más en la vida me llames Rafael No No, andate No, no, no Pero no te pongas así No No te pongas No te pongas ¡Gime! Señoras y señores Llegamos al final de un nuevo programa de Súbete a mi moto Antes de despedirnos queremos decirle dos o tres cosas realmente muy importantes La primera, mandarle un agradecimiento enorme Un fuerte abrazo a nuestra amiga y compañera Una de las mejores comediantes que tiene el Uruguay La señora Jimena Vázquez Muchísimas gracias Gije por la onda Muchísimas gracias al cuerpo de bomberos obviamente Y lo más importante Recuerden ya tuvimos suficiente con este 2020 Como para encima sumarle un incendio forestal Está prohibido hacer fuegos al aire libre Recordémoslo Si lo vamos a hacer tomemos todos los recaudos Por favor el pozo como corresponde Lo rodeamos de piedra Y cuando terminamos nos aseguramos que este esté bien apagado Por favor gente seamos responsables A ustedes agradecerles la compañía de cada domingo De corazón muchísimas, pero muchísimas gracias Nos vemos en 7 días aquí en la tele Para seguir compartiendo la emoción de estar juntos Que tengan una muy buena semana Chao